El que quiera zarandear Se apunta la gorda, se apunta la placa Se apunta la negra, se apunta la blanca Se apunta la gorda, se apunta la placa Se apunta la negra, se apunta la blanca Punta, 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 punta Ven, 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 deja, casada Bueno mami, prepárate que lo que viene es Candela, por la punta La punta, el fin, la punta, el fin Pando a la bojana, bojana El que quiera zarandear Se apunta la punta baila El que quiera zarandear Se apunta la punta baila Pero tiene que cantar Ven, 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 deja, saca, saca, saca mirte Ven, ven, mete, saca, saca, saca mirte Que meta la pierna y la vuelva a sacar Que saque la pierna y la vuelva a mandar Que meta la pierna y la vuelva a夜 Vete, vete, saca, saca, saca mirte Ven, 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 mete y saca, saca mirte Se apunta la gorda, se apunta la blanca Mente, mente y saca, saca y mente Mente, mente y saca, saca y mente Mente, mente y saca y mente